hola que tal gente de youtube y aquí estamos en un nuevo video chicos en esta ocasión les traigo las recompensas de este FUT Champions chicos vamos a adelantar esto ya se vieron los troques están dando jugadores super top ya que se acaba el FIFA claro hay una disculpa de los objetivos semanales bla 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 vamos a recoger primero estos... oh que es esto? selección no? uff me encantaría un frag por decirlo ahí bueno chicos ya salió el de david david luis flashback no me traje la solución porque es un referito este david luis flashback osea ya había salido y únicamente lo volvieron a sacar así que les voy a traer las recompensas vamos a empezar con deep issue rivals intransferibles y aquí vamos a las de FUT Champions es que honestamente no se que pueda salir he visto que TODZ mas no se que TODZ ni nada si todos los TODZ solo algunos me han ido todavía muy bien esa parte vamos a abrirlo oro 1 igual que la semana pasada bastante bien uy 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 Ter Stegen Tadic 95 95,1 por el de media para... me estoy haciendo a vieira así que viene bien el 95 Rousillian Rousillian este ojito este Rousillian, este lo voy a dar a la química pero... Itzo tiene una media así que voy a ir por este únicamente por la media nos voy a entregar en Sves a los dos así que no me importa mucho lo que haya salido de hecho ahora espero en los sobres algo más Megapacks, Megapacks, Megapacks a morir como son tantos sobres chicos, los voy a ir adelantando así que si sale algo pues aquí se los dejo, si no vamos a ver los últimos sobres, espero que salga algo porque son bastantes sobres chicos así que mínimo mínimo espero cinco caminones no, me estoy parando dos bueno, dos camina, 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 camina ay ay, normal español, MSO, Isco mmm, Isco está ahí pero, como tenemos ahorita la de los me parece que es una de las cartas especiales o no sé bien puede haber algo adentro vamos a ver ay no en serio modo Vázquez o sea, de Isco pasamos a un Vázquez chévere oh dos one two watch what para entregar por más transferibles ya tengo otra posibilidad pero amazing bueno, para estarlo intercambiando no está mal de todo verdad oh, camina, camina otro caminante oh que es? one of the match? no, screen screen caminante? en inglés camina este juego dos meses 35 o no sé que dos meses 35 caminan what? un caminante dos meses 35 nada más porque screen si brutal el festejo brutal brutal ojito este que no es nada cojo uy, rubri ojo, ojo si no estás ahí vamos ahora con los dos sobres de cien mil vamos a poner primero a ver si nos sale aquí un ronaldo toti oh, camina ojito eh ojito uy, ese screen ese screen no man of the match love of chick love of chick love of chick me parece no, barclay oh, me da 84 ojito uff uff poco bajo por lo menos es carta especial ojo cada vez cada card que es una carta especial uff uff revolgible y es el ultransferible uff ya con este revolgible me hace feliz toda la vida walas que no se que en el walas y hay una media 74 calabra calabra calabria defrael este no creo que valga mucho le voy a echar los transferibles igual vamos con el ultimo chicos con este me despido dejan su like y comenten y no se parecen más videos chicos brutal recompensas en las medias uy otro caminante tiene que ser caminante por lo menos azul del champion el lobaco uff no es handanovic no uff 89 este si viene un poco cargadito espero que venga un poco cargadito el sobre espero que venga un poco cargado vamos allá creo que en cuanto a monedas pueden ser las mejores recompensas junto con las pasadas de medida nooo falcao osea pasamos de un handanovic a un falcao uff brutal hoy en lo repetido no sale nada bueno chicos con esto me despido dejan su like, comenten y si no se parecen viendo más videos chicos no olviden seguirme el video que está en la descripción y hasta el próximo video